¿Qué onda mi gente de YouTube? Soy Hinata Agus, estoy tomando de contrabando esta cámara. Estamos aquí en una entrevista, vamos, bueno, este es un como preparativo para una entrevista que se va a hacer con Francois, la persona con la que estoy trabajando actualmente en Activentura Performance School. Le van a hacer una entrevista para el programa Alta Velocidad. Estamos aquí en Santa Fe, vemos que ya se está a punto de preparar todo y estamos en el hotel, a ver si se ve, Sheraton. Y bueno, esto es parte de lo que me estoy involucrando ahora, queridos amigos youtubers. Ahí está comenzando, ¿está? Soy licenciado, pues, un pequeño presente de... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡No me lo carné! ¡Claro! 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 ¿Qué pasó? ¡Rodolfo! ¡Ah! ¡Y ni así! ¡Se apaga! ¡Esta tiene trampa! ¡Ah! ¡Trampo! ¡Oh! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias por esta grata sorpresa! ¡No me imaginaba! ¡No me pregunten cuáles son los tengo! ¡Uy! ¡Muchas felicidades! ¡Todo tiene cartúmen es suficiente! ¡Hay ocasiones en las que se pueden sumar! ¡Hoy hay que restar! ¡Hay que restar! ¡Nada más! ¡Y dar las gracias a ustedes y también darle gracias a Dios de que nos permita seguir trabajando en este medio que es el que más me gusta, ¿no? Soy abogado, soy profesor y dejé todo por dedicarme a todo esto. Y a ustedes les comparto mi felicidad y agradecimiento a todos los equipos de trabajo, a las señoritas de aquí del hotel, a todo el personal que también nos colabora, a los equipos automotrices, a los amigos, el auto boludo. ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!